Henry Pleitas ¿Pleitas? Pleitas, sí Buenas tardes, vamos a conversar con Henry Pleitas Portero del equipo Calajunca Se acaba con el campeón acá en Silverback Vencieron a Lineño, 4 goles por 2 ¿Cómo te sientes con esta victoria? Me siento muy bien, gracias a Dios Y estaba en un duro partido Pero sí, me siento muy bien Bueno, ¿esta es la primera vez que ganas un título? No, en el 2019 ganamos este mismo título El otro año pasado No jugamos en este torneo Y en este año ganamos otra vez, gracias a Dios Bueno, Henry, anteriormente ¿Con qué equipo jugabas? En el 2019 jugué con este mismo equipo y ganamos El otro año jugué con Limeño Y fuimos a la semifinal Pero ahorita ganamos otra vez ¿Qué se siente de haber derrotado a tu ex equipo? Está un poquito... no me sentí bien Pero yo tengo tanto amor Y yo encanto a toda la gente de Limeño Y ellos son mi familia también Bueno, Henry, hace un par de años tuviste la oportunidad de ser invitado a jugar con la selección de El Salvador A un proceso con el señor Lara ¿Qué pasó? ¿No has vuelto a tener otra oportunidad como esa? Ojalá... yo tengo oportunidades Ojalá... yo quiero ir a Europa Quiero jugar en Alemania Y ese está el sueño para mí ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 23 años Bueno, felicidades, Henry A festejar el título Gracias a Dios Cuídense Gracias 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 Gracias